Cuando la suerte que crea, fallando y fallando, de larga y parado Cuando se viene en la vida, sin rumbo desempelado Cuando no tenga rife, y se va a querer, seca no sea el sol Cuando raje en la otra mano, busca de ese mango, quien te haga por mal La indivencia del mundo, que sobre el mundo, recién se dio Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que el mundo nada te encontra, un chica, un chica Aunque te quiebre la vida, aunque te guarda un color No es de nunca la ayuda, ni una mano, ni un favor Cuando te seca la piel, de todos los timbres que vos apretabas Buscan un pecho reterno, para morir a rezar Cuando te larguen parado, te puedes escuchar, que es lo mismo que a mí Cuando más lleno que a tu lado, se prueba la tuya, que vas a dejar No te acordarás de este ocario, aunque un día cansado, se puso a dar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, chica, chica Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un color No es de nunca la ayuda, ni una mano, ni un favor No es de nunca la ayuda, ni una mano, ni un favor